Es momento de entrevista, porque hace 50 años, exactamente un día como hoy, se tenía que jugar un partido que llamaba mucho la atención, pero no por lo deportivo, sino por lo sociopolítico que se estaba viviendo en Chile y además en el mundo. Se tenía que jugar el partido entre la Unión Soviética y la selección de Chile, en este partido de repesca entre UEFA y CONMEBOL, y quien estuvo presente y quien nos gustaría contar de todos los detalles, es Don Leonardo Ellis, que le agradezco por estar acá, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido acá a Pelota Parada. Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, ya que el programa se llama Pelota Parada, habrá que levantar la mano, ¿no? Es que todos hacen... Ah, claro, claro. O va a preparar. O va a preparar, o poner un tiro libre, o levantan las dos manos. Alguna señal. Bueno. Acá no es necesario que levante la mano, lo queremos escuchar, Leonardo. Fíjate que yo me ruborizo un poco recordar este partido con gente tan joven, porque cuando hablan de prácticamente medio siglo de ese partido, recordarlo, y claro, no fue un mero partido, tuvo sus ingredientes bien complicados. El país, en un momento muy complejo, tuvimos que ir a enfrentar a una potencia futbolística en ese momento, y también era una potencia en el mundo, acuérdense, la guerra fría que tenía con Estados Unidos y todo eso. Entonces, Chile tuvo que enfrentar este partido, y saliendo una semana después del golpe militar, o pronunciamiento militar para otro. Así que tiene muchos bemoles este partido. Y nosotros que empezamos a recordar esto, yo por lo menos no perdí la noción de todo lo que viví, porque inmediatamente empecé a escribir. Empecé a escribir yo lo que pasó en ese tiempo. ¿Como una especie de diario personal? Una especie de diario personal. Y cuando ya después salieron los notebooks, ya los vacié todos, y bueno, de esa forma empezó a salir un libro, donde yo cuento intimidades, cosas que a lo mejor no se han dicho, el por qué el zorro Álamo enfrentó este partido en forma tan cautelosa, el por qué cuando decimos que yo no conocí al arquero de los rusos, provoca hilaridad, risa. Entonces, tiene un fundamento. Tiene un fundamento. ¿Pero fue así? ¿Fue así? ¿Lo conocías? Fue así, claro. Fue así, mira, acuérdate que antes se decía que la mejor defensa era un buen ataque. Después se dijo que el mejor ataque era una buena defensa. Y después, ¿cierto? Se apropiaron de una palabra, de una frase, el mejor ataque es un buen contraataque. Y eso es lo que hizo el zorro Álamo. Por eso, para mí, el zorro Álamo fue muy sensato con el rival que enfrentábamos, como visita y en la situación sociopolítica que estábamos viviendo. ¿Y se puede uno concentrar, preparar realmente a conciencia un partido en medio de todo ese contexto que se estaba viviendo? Bueno, el cuerpo técnico, obviamente que lo preparó en forma concienzuda. Fuimos a hacer un trayecto, un tour prácticamente, antes de ir directamente a la Unión Soviética. México, ¿no? Estuvimos en México, jugamos un partido amistoso y después llegamos a Suiza, a Nochatel, a jugar con el Nochatel Chamac, un partido amistoso. Y hay una foto donde el otro día me acordaba que del equipo titular en ese partido, el único que jugó en Rusia fui yo, porque todos los demás eran los suplentes. Bueno, y el zorro Álamo me dio el privilegio de tener la piocha de capitán. En ese mismo día, yo te recuerdo, murió Pablo Neruda. Y ustedes tenían información constante, ¿no? O sea, hoy en día las comunicaciones están ampliamente desarrolladas, no como en ese entonces, pero igualmente les llegaba información de lo que estaba pasando. No, no, no teníamos noción de nada de lo que pasaba. Fíjate que cuando incluso nosotros nos fuimos de acá, no teníamos la verdadera noción de lo que pasaba con los allanamientos, con las detenciones, con las muertes, que el río Muepocho arrastraba cadáveres. Nosotros no sabíamos, porque eso se empezó a saber después. Que se ubiquen bien los jóvenes. Nosotros nos fuimos una semana después del golpe militar. Lo que sí sabíamos, que había muchos tiroteos, que había muchos balazos en las noches. Y que cuando nosotros fuimos a entrenar para ir preparando este equipo, uno veía personas que habían sido asesinadas en las rotondas. Yo vivía en La Reina, entonces por el lado de Américo Vespucio, que era prácticamente un camino rural, se estaba construyendo el Américo Vespucio. Y ahí uno veía en la rotonda personas que habían sido viviadas. Yo por lo menos, esa es mi versión. Porque hay muchos mitos, ojo. ¿A ustedes les aseguraron que iban a viajar igual? ¿O ustedes en algún momento pensaron, chuta, ¿sabes qué? Es que nadie podía dejar Chile. Claro, va a ser imposible que se juegue. No, no, no. No podíamos asegurarlo, porque nosotros no sabíamos qué podía decir en ese momento. ¿Cuándo supieron que viajaban? Bueno, la memoria, no creo que tenga tanta memoria. Porque ustedes tenían que viajar el once. Teníamos que viajar el once, y obviamente que después viajamos una semana después. Y ahí se empezó, desde que fue el golpe militar, las reuniones con los dirigentes de la federación, Pancho Fruzá y compañía, con las personas del gobierno militar, es decir, lo que convenía, si convenía ir o no. No, porque temíamos que la FIFA nos pudiera castigar, porque la FIFA no tiene nada que ver con el acontecer político. Está absolutamente al margen de todo eso. Ahora, hay que poner un poco la pelota al piso, porque quizás muchos no conocen la historia. Como bien decimos, este era un partido de repechaje, por decirlo de alguna manera, entre la Comebol y la UEFA, donde tenían que enfrentar a la Unión Soviética. Ustedes tenían que viajar el once, se da el golpe de Estado, viajan igualmente una semana posterior a aquello, y la Unión Soviética ya había dicho que no iba a venir a Chile. Por eso para ellos era importante golear en el partido de Ida para la vuelta 3 a 0 y listo, ya está. Pero ese partido que ustedes vivieron hace exactamente 50 años, tiene un contexto que es muy llamativo, que es una nación comunista, como la Unión Soviética en aquel entonces, enfrentando una selección que, que se entienda, ¿no? Era la selección, por decir, de los militares, del país de los militares. ¿Cómo tomaron eso ustedes en lo personal? ¿Cómo se hizo sentir también aquello en la Unión Soviética? No, mira, la verdad es que como había poca conciencia política en ese equipo de fútbol, la conciencia política que existía era Carlos Caselli, el que habla, el loco Páez, muy así, suavemente, el zorro Álamo, que tampoco se metía, era muy astuto en eso, por eso le decían el zorro. No había esa conciencia política, había una conciencia de que lo que pasaba realmente en el país, que era absolutamente inédito, ver la moneda en llamas, ya eso te provocaba a ti un remesón, sin tener ni una ideología política. Entonces, uno miraba siempre el interés personal. Yo tenía conciencia de ese golpe militar, porque yo dije, bueno, aquí se va a instaurar una dictadura, y quizás hasta cuándo, porque las dictaduras no son de un día para otro. Entonces, eso sí tenía conciencia, pero llegar a un país, como tú lo dices, con un sistema comunista, con Leonis Brechner, y todo lo que sucedía en la URSS, porque todavía no era la Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existía Ucrania, que era parte de ellos. Entonces, nosotros en ese sentido, empezamos ya a preocuparnos mucho más de lo que estaba pasando aquí en Chile. Y como tú dices, no había una comunicación más fluida, como ahora. Claro. No, ahí no, ahí no teníamos mucha idea. Pero eso, de cierta manera, igual fue mejor, ¿no? Fue mejor, claro, más tranquilidad para el plantel, que nos dedicáramos solamente a lo que planificó el zorro. ¿Ustedes llegaron a Europa a Alemania? Llegamos primero... Porque ahí también empiezan muchos medios y países de Europa a tratar de enterarse de lo que estaba pasando a través de ustedes, de lo que estaba pasando en Chile. Claro, no. El primer país que llegamos nosotros fue a Frankfurt, y de ahí nos fuimos a Nochatel, donde hicimos el partido. Por ahí dice el mito de que nosotros estábamos eludiendo el espionaje de los rusos. Yo no sé, se cuentan muchas cosas que escapaban a nuestro ámbito como futbolistas. Y bueno, esa fue nuestra participación, porque si la Unión Soviética no hubiese querido que nosotros pisáramos territorio ruso, no nos habían puesto un avión Tupolev, que era el avión con que nos fuimos. Un avión estatal, que era pero horroroso. A mí me tocó al lado de la ventana, y entraba el viento por todos lados. Y entonces yo le pedía a la safata dos frazadas para taparme los pies, porque yo miraba para abajo y era todo blanco. Entonces, si los rusos hubiesen querido, digamos, obstaculizar nuestra llegada a Rusia, habrían empezado por ahí. No hay ningún avión y habrían dilatado el partido para que no llegáramos a la fecha. Leonardo, usted antes de llegar acá a TNT Sport, usted estuvo en la región de Valparaíso. ¿Qué estaba haciendo de por allá? Hoy día es la mañana. Hoy día. Sí, a las 11 de la mañana, el rector de la Universidad Viña del Mar, digamos, situó a los estudiantes para un conversatorio con tres jugadores que estuvimos allá en este partido. Y además con un colega nuestro. Juanito Olivares. Ah, mira. Qué jugador. El Walo Herrera, que tiene fotos bien, digamos, que denuncian crudamente lo que pasó, porque él estaba en el Hotel Carrera cuando bombardearon la moneda. Entonces, bueno, y ahí estuvimos en la mañana hasta como la una, y ahí partir corriendo para acá, no digo la velocidad que viene, para llegar aquí al programa de ustedes. Y ahí también estuvo Axel Piquet. Axel Piquet llegó y llegó tarde. Y acá no, acá no llegó tarde. La gracia era que comenzara un ratito después, Axel. No te estamos incriminando, por favor. Ahí está junto a nosotros, Axel. El autor, además del libro El Partido de los Valientes, también comentando un poquito de esto en Valparaíso. ¿Qué tal, Axel? Placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Oye, Pollo, qué manera hacerme mala reputación. No es la idea. Para que vea, para que vea. Oye, Axel, estábamos hablando de un... A ver, la excusa era un partido de fútbol, sin embargo, conlleva mucho más que eso. Es historia pura. Y tú tienes este libro del Partido de los Valientes que más que hablar de lo deportivo en sí, sino que también contextualiza mucho lo que era Chile, lo que era la Unión Soviética. ¿Qué te parece? Bueno, el fútbol siempre es un buen pretexto para hablar de otras cosas, digamos. Es una actividad la más masiva a nivel social del país, del continente, seguramente del mundo. Supera por lejos cualquier otra. Entonces, siempre colgarse de sucesos futboleros tiene éxito. Es una buena fórmula para también reflejar lo que pasa en los otros ámbitos de la sociedad. Y eso es lo que busca un poco el libro, ¿no? El libro es una reflexión sobre la memoria, es una reflexión sobre la historia, ese momento particular de la historia de nuestro país, que como bien decía el Pollo Belli, cada uno lo vivió de manera muy personal, cada uno se vio enfrentado a situaciones muchas dolorosas, muchas inesperadas, y que marcaron sin duda esa delegación, que realizó también un hecho bastante fundamental en la historia de nuestro deporte. O sea, lograron clasificar un mundial cuando los mundiales iban 15 equipos, 16 maldueños de casa, y que no era, no era, disculpando el adjetivo, tan fácil como ahora. Sí, Axel, el nombre del libro a mí siempre me ha llamado la atención, quería saber cuál es otro barajaste para relatar una historia que cuenta con tantos elementos aparte del fútbol. Ah, no, ¿sabes qué? Fue el primero, fue el primero, cuando, de alguna manera, se lo robé a Chamaco Valdea, porque él fue el que partió con la tesis del partido de los valientes, de que hayan hecho un acto de extrema valentía. Yo al principio no lo compré mucho, lo reconozco, pensé que era un poco exagerado, pero después, al ver los testimonios de todos, al hablar incluso, ¿sabes quién con quién? Con sus familiares. Cuando llegaba a las casas en la entrevista, antes y después de la entrevista, siempre hubo conversado con quienes están en la casa, con las señoras, con los hermanos, con los hijos, y todos recordaban con mucha angustia el viaje de esta delegación. Y por lo tanto, al final, comprendí que era el mejor título. Y ahora, con los años, estoy totalmente seguro de que fue una decisión muy feliz. O sea, lo que ellos hicieron fue de valientes, claramente. A propósito de eso, y saludo también a Axel, pero, Leonardo, ¿fueron tan valientes, lo sintieron así, o después le tomaron el peso a toda esta situación? No, en la mañana yo le dije a la Axel, adelante los alumnos, ¿cómo se te ocurrió esto de decir que éramos valientes? Porque nosotros no nos dábamos cuenta, nosotros, como deportistas, fíjate, nosotros nos remitimos solamente a una confrontación deportiva. Entonces, eso de valiente significa, a ver, algo que yo siempre he dicho, todavía no ha sido analizado por psicólogos, esta delegación que partió en forma tan abrupta y en esas condiciones tan complejas. Entonces, yo digo, a lo mejor puede haber sido eso porque pensábamos, yo estaba recién casado, no tenía hijo, y dejar a mi mujer, la reina, cuando sabía que en las noches los balazos, los allanamientos. Entonces, por allí puede ser el tema de que fuimos valientes de pisar un territorio hostil, porque se habían roto relaciones con la Unión Soviética. También fuimos valientes en el sentido de que nos hicieron, por ejemplo, algunas pinceladas. Cuando llegamos en la noche, había un mozo, un garzón que era español. Entonces, le podíamos pedir las cosas en nuestro idioma. Al otro día nos sacaron al garzón y al mozo y no podíamos pedir ni mantequilla para el pan. Bueno, ese tipo de cosas. Pero creo que los rusos se portaron protocolarmente en forma diplomática para no sufrir los rigores de otro castigo y que al final lo sufrieron porque el politburo soviético determinó que después del 0 a 0 la selección soviética no viniera a Chile. Eso fue una decisión política, más que nada. Y Axel, fue para el tema de la bibliografía, digamos, de los archivos, más allá de las entrevistas con los jugadores que estuvieron en esa época, información súper limitada y súper controlada en esos días. Sí, muy poca, muy poca. En la Biblioteca Nacional obviamente fui como todo periodista que quiere escribir un libro y el Mercurio tenía una crónica un poco más pero un poco más larga, pero toda información muy ceñida al partido de fútbol en sí. No había mayor información sobre otros temas. Y en la Unión Soviética igual, lo único que encontré fue un artículo de una revista que se llamaba Fútbol y Hockey. Y hay un artículo obviamente en ruso que un primo mío me lo supo traducir, pero muy, muy poca información. Fíjate que, bueno, está el misterio este de que no existe la filmación del partido. Cuando yo empecé a hacer el libro la investigación estaba al mito de que no habían fotografías. y lo primero que yo encuentro cuando voy a la Biblioteca Nacional es la portada del Mercurio con una foto en su portada del partido. De hecho, en la última edición del Partido de los Valientes que está acá puesta estratégicamente, vamos con 10 o 12 fotografías del partido que hemos podido encontrar en todos estos años. Así que la gran, la gran, la inmensa mayoría del material usado proviene de la entrevista a la delegación chilena y a también a algunos jugadores rusos, el guardalínea finlandés, está el músico Joaquín Bello que estudiaba en el Tchaikovsky, en Moscú y está habiendo los partidos en las galerías, en fin, todas son entrevistas directas a las fuentes las que arman el libro. Es un relato coral que se arma con todos estos protagonistas. Eso te quería consultar, Alex, Axel, para saber un poco más del libro para todos los que estén interesados, ¿desde cuándo comienza el relato en el libro y quizás el pasaje que más te llama la atención, que fue el más llamativo para ti al momento de escribir? No, el relato comienza algún tiempo antes. El relato es la historia de este grupo de jugadores y cuerpo técnico que viajan a Moscú en estas circunstancias tan especiales y cómo los hechos deportivos y políticos van marcándolo a lo largo de este par de meses porque el relato termina ya cuando viene a jugar Santos con la selección chilena cuando no se presenta la Unión Soviética el 21 de noviembre si no me equivoco el 73. Entonces el relato cubre un par de meses antes, un par de meses después. y el hecho más a mí lo que me llamó mucho la atención fue lo de Elías Figueroa porque existía una versión muy difundida que era un viaje muy programado de Elías que se iba a juntar en tal parte con los dirigentes chilenos que lo iban a estar esperando etcétera y la versión que cuenta Elías es totalmente distinta que viaja con plata que le dan los dirigentes de su club de Brasil que llega a París y no se encuentran con nadie que gente de la Chile le sugiere que viaje a Frankfurt y que llega a Frankfurt y de nuevo no hay nadie que lo contacta la hija de un cónsul chileno Enrique Melconian del cónsul chileno en Frankfurt y que el día siguiente recién llega a la selección esa voluntad de Elías por viajar a toda costa y y empecinarse en llegar a jugar con la selección después de seis años que no jugaba Elías con la selección desde el año 67 ese espíritu así indomable por llegar a jugar ese partido me me llamó mucho la atención y y procuré entregarlo tal cual él lo comentaba a los a los a los lectores Axel Piquet autor del libro El Partido de los Valientes te queremos agradecer por tu tiempo aquí junto a nosotros en Pelota Parada te queremos mandar un gran abrazo gracias muchachos muchachas un gran abrazo y a vuestra disposición y Pollo un gran gusto de verte ahora a la distancia y espero que no siga difundiendo mi escasa puntualidad es así abrazo Axel muchas gracias bueno son estas las fotografías porque nos comentaba nuestro editor que nos pudiste enviar algunas fotografías tuyas en la Unión Soviética acá claro ahí estoy a ver para que nos relate pero mira yo nunca pensé que iba a usar a mi edad pantalones pitillos para ir para el elefante han pasado 50 años a la moa a la moa un soldado soldado ruso bueno no sé qué le preguntaban se prepararon de alguna manera con el tema del lenguaje previo al viaje nada improvisación pura no habían con un trautón no había ninguna posibilidad y ahí estamos ya en claro en una de estas maravillas que tienen los rusos ahí muy cerca de la Plaza Roja atrás hay una serie de turistas pero la mayoría de los turistas eran rusos venían a ver de otras ciudades claro ellos venían a ver la tumba de Lenín ya y cuando fuimos nosotros también queríamos ir vimos una cola pero era kilométrica imposible entrar así que esas fueron dos y después tengo una muy buena de un chico que me fue a saludar con una moscovita su polola un chileno muy linda ¿de un chileno? un chileno si estaba estudiando ingeniería nuclear wow era hijo de un profesor comunista de San Fernando entonces él estaba pero muy preocupado de que que era lo que iba a hacer yo le dije mira aguántate acá hasta que esta cosa se vaya decantando y la y la embajada de Perú es la que en este momento puede recibir todos tus inquietudes oye ¿sabes lo que es la vida? después del año 75 jugando en la Copa Libertadores con la Unión Española en Quito adivina quien me estaba esperando mentira se estaba acercando de a poquito a Chile el mismo y todavía en el año 75 o sea llevamos dos años nomás de dictadura yo le dije no se te ocurra ir porque si no te van a agarrar y no sé pues vaya a ir al estadio nacional pero no a jugar vaya a estar abajo detenido entonces yo creo que no sé que habrá pasado con él yo escribo en el libro aquí escribo también esa historia porque la Moscovita era tan hermosa y ellos querían hacer familia y todo pero volver a Chile en esas condiciones no creo no sé era difícil bueno comenten un poco más del libro que nos trae aquí sin amagues historias de fútbol no solamente concentrado en este compromiso sino que también a lo largo de su carrera bueno este libro salió en plena pandemia y empecé a escarbar toda mi historia cuaderno y en el computador y mientras todos mataban el tiempo yo empecé a revivir el tiempo y lo empecé a revivir con tantas historias y y la hice yo solo no quise contratar un escritor fantasma como dicen el Ross Reiter la hice yo solo porque soy un buen lector lo digo con mucha humildad no tengo ningún problema con la autografía ni con la sintaxis ni nada de eso y me y me la encepo pero son crónicas entonces tú puedes tomar el libro puedes leer de la página 70 claro pero están muchas historias sobre este tema sobre este evento y me dejó bien conforme el libro ya este sábado en la Universidad Tecnológica Metropolitana en rescate del patrimonio nacional yo voy a presentar el libro a las 6 de la tarde ahí en el metro Salvador claro uno de los presentadores es Axel Caliz que es académico analista político sociólogo y va a estar bonito porque ahí vamos a hablar en forma en un conversatorio más distendido porque mira los lanzamientos del libro son muy enfome se ponen muy eruditos en el tema hay de todo los conversatorios se hacen más amigables yo le quiero dar un poco de seriedad a esto para que sepan de que esto lo escribió un futbolista un futbolista pero lo escribió con el corazón y con mucho humanismo ¿tenemos alguna historia de Cristiano Ronaldo ahí? no esa viene ahora en el próximo libro volver a la sub-17 no si me salieron tres libros en la pandemia volver volver a la sub-17 así se llama volver a la sub-17 mira inspirado y ahí voy a hablar sobre el proceso de la sub-17 que buena y tocando también un montón de cosas un amigo me dijo escríbete una novela me dice eso ya es como jugar la Champions League con 17 años aparte que necesita ahí más un regato más armado lo estoy intentando Leonardo acerca del partido en sí no sé si en cancha por ejemplo tuvieron algunos diálogos con los propios jugadores rivales si es que se dijeron algunas cosas si es que ellos querían información acerca de lo que estaba pasando en Chile hubo ese intercambio dentro de la cancha con los rusos si con los sovietes con ese entorno imagínate el idioma un paredón nada los rusos nos querían ganar y lo único ellos pensaban eran golearnos porque se decía que no iban a golear 5-0 es lo que se corría un chileno dijo que es lo que se hablaba en el metro porque esto no se publicitó para nada y en el metro que es muy lindo es un verdadero museo el metro de ahí de Moscú ahí se publicitó el partido y el partido se llenó el estadio se llenó de gente nos pifiaron como todas las hinchadas pero después nos aplaudieron por el esfuerzo porque vieron que es verdad que para ese partido el día salió con un chichón de cada vez tanto de los centros que las tiraron bueno tu pregunta cuando se habla que ese partido lo defendió solo el día y Quintano no pues el zorro hablamos fíjate creó un sistema defensivo en la cual nosotros teníamos que eliminar los centros laterales machuca con el chino con el negro humada que el negro humada imagínate era un delantero de claro de en punta y yo que también era un delantero pero que bajaba mal medio campo con el chino aria entonces matamos los centros laterales y que paso ellos se volvieron una selección monotemática lanzando centros frontales y ahí el día y y y Quintano eran un manjar para ellos porque tenían estatura papita pal loro como decían papita pal loro y juanito olivare ahí tenía que salir porque juanito olivare es un alquero bajo y eso fue lo que paso o sea eso de que el día sacó al puntero izquierdo lo tuvo que sacar de una chuleta de la cancha porque machuca no lo pego como las tantas patadas que pegó el día hasta a mí me pegó cuando jugaba en palestina y son bien distintas las patadas bien claro no si el día no era una blanca paloma cuando tenía que ponerla que lo aprendió con el uruguayo imagínate de Peñarol obvio ¿cómo vivieron el partido de vuelta? llamativo llamativo aquello eso fue pero imagínate eso se jugó en noviembre ¿tiempo? pasaron dos meses y bueno y preparando el partido claro y preparando bueno esa es la charada como dicen lo más burdo que he visto en el fútbol chileno imagínate hay equipos que juegan así pero no hacen un gol ¿eh? ya mira entonces ya ¿quién hace el gol? Chamaco porque Chamaco era el capitán y ahí entro eso fue pero risible y dicen que no fue determinación de la FIFA Fornasari que era un gerente dijo que no que eso fue idea de los dirigentes chilenos para formalizar el triunfo de Chile que la pelota había entrado no era por secretaría no más ah no entrar no era el protocolo claro no era no llegaron ah ya ganador Chile no todo eso se trató para asegurar finalmente para asegurar claro claro para que no se generara ninguna duda ninguna duda claro bueno y después de eso tú sabes lo que pasó entró Santos de Brasil y nos metió cinco goles detalle habían como 7000 personas fueron al mundial que era lo que más importaba y en una época como bien decía Axel también bastante difícil Leonardo Ellis quien fuera parte de esa selección agradecerte por tu tiempo acá con nosotros de verdad muy linda historia gracias por tu fotografía y también todo el éxito con Cinamagies y además volver a la sub 17 y todos los libros que vayan a venir sí pues sí se va a estar bien entretenido oye se lo entrego a ustedes y ustedes se lo reparten muchas gracias un cortito ¿qué te parece el campeonato actual? ¿qué me parece? sí yo creo que no lo va a poder hacer cortito no eso da para otro programa ¿da para otro programa? pelota parada ¿un concepto? ¿una frase? ¿algo? no hoy día el fútbol chileno está en crisis estructural en todos los ámbitos dirigencial entrenadores representantes de fútbol casas de apuestas arbitraje planes formativos para un recambio ¿para qué decir la selección chilena? Iberizo para mí está pedido bueno ha sido como siempre directo en sus comentarios Leonardo Elias agradecerle nuevamente por su tiempo acá con nosotros pelota parada ok muchas gracias